hola qué tal mi gente de youtube cómo están bueno miren ya aquí ando buscando y miren ya lo que me encontré este carrito tiene las cuatro este llantitas y si funciona miren si sirve y miren este portabebé está de lo más limpio y dejaron este cierrito aquí para que se enganche yo creo que abajo la parte de abajo del carro está limpiecito la verdad de mire vengo llegando apenas y pues esto es lo que apenas me acabo de encontrar la primera cosa que me acabo de encontrar así que pues bueno este voy a subirme esto a la camioneta y pues ya que ya no hay nada basura calabacitas de pues solta de halloween y pues bueno los dejo y me voy a empezar a subir esto a la camioneta y pues vámonos a seguir buscando a ver qué nos encontramos más adelante porque no ha pasado el camión así que bueno vamos a darle bueno la verdad que aquí este montoncito se mira bueno para empezar miren esta lámpara a ver tiene la parte de abajo si mire ay qué bonita es así como rústica más o menos y aquí a éste ruseo este si éste lo tenían así y ahí ponían cositas encima este es de un bebé y está completo y tiene todo este es para la puerta a ver ven acá este es para ponerse en la puerta miren la pelota para hacer ejercicio hoy se está lleno de miren este otro para hacer ejercicio ahora le miren este y esto es de la navidad si también está bueno hay ese está bonito y qué bonito ahí prende tiene el cable miren tiene cable para que ponga las luces y todo este está roto pero ese debe ver me interesa bueno todo lo interesa la verdad que todo está bueno así que no voy a empezar a echar esto a la camioneta a ver este este también este parece como para ponerse en el baño y poner la toalla o no está muy chiquito bueno me voy a subir este canasto y pues esas otras cositas no de hacer ejercicio y luego ir más para adelante porque ya estoy mirando una una casita de juguetes de niña así que pues bueno me voy a subir todo esto bueno amigos miren ya aquí todo lo que me acaban de encontrar la casita no no me la traje estaba rota pero pues miren y aquí ya me encontré todos estos carritos la muñeca bien miren qué bonita muñeca los bomberos esta excavadora miren qué bonitos puros juguetes la verdad que me encuentro yo puros juguetes yo creo que me quedaría bien hacer una segundita y la llenaría yo creo que de puros juguetes la verdad qué bonitos hoy yo creo que va a ser el día de los juguetes ya me encontrado varios así que pues bueno no voy a empezar a subir pues ya las cosas a la camioneta y a seguir esté buscando porque ya anda el carrito por ahí también de la basura así que pues bueno a darle vamos miren les voy a mostrar algo aquí rapidito porque ando con el teléfono en la mano miren miren lo que me acabo de encontrar aquí en este montoncito y en esa caja que está ahí ahorita les voy a mostrar algo también está ahí adentro miren la olla este yo creo que es de presión porque miren aquí trae este pues este esta cosita aquí que sella pero yo creo que aquí está rota le hace falta la parte de arriba miren de aquí porque como que le hace falta el que hace hacia arriba pero miren qué bonita hoy está qué bonita de la verdad miren y miren acá miren esas bolsas de zapatos las dos bolsas tienen zapatos tienen tenis miren aquí miren esta bolsa tiene tenis y miren acá no van a creer aquí me miren pañales yo creo que estos son pañales de adulto y las toallitas que loco están nueve citas los paquetes no están abiertos bueno y de allá abajo sí también bolsa de toallitas pañales y esta cosa no sé qué es como para ponerse en una silla y para que esté cómoda la persona por la verdad que este montoncito si estuvo bueno este pues es un escritorio y a ver acá bueno y no hay nada es así miren esas tienen cobijas ahí vienen varias cobijas y pues bueno nos vamos a llevar la ollita y los zapatos y obvio los pañales la verdad que aquí sí estuvo muy bueno está encontrada si nos fue bien aquí lo bueno yo pensé que ya no me encontré nada porque la verdad hay muy poquito muy poco pero bueno ahora sí vamos a subirnos las cositas y o menos más allá adelante a ver si nos encontramos pues algo algo bueno tonte como esto así que bueno a lo que se traje chencha y vamos miren vengo yo de aquel montoncito donde me encontré los pañales y todo allá y me vine para acá y miren miren lo que me acabo de encontrar miren qué hermosura de cama miren esta es una size full y ya andaba yo buscando sus palos de los que van al lado yo digo dónde estarán los rieles y qué boba yo miren aquí están estos andaba yo buscando dónde estarán y pues resulta que aquí están miren y yo andaba de dormida todavía miren allá está la parte de los pies es también guau la verdad que increíble esta cama sí me sorprendió me dan ganas de quedármela yo miren en esta caja son de bolitas de golf ahora le miren acá está la bolsa miren con razón está la bolsa pero los palitos obvio que no están esas pinturas han de ser caras o si son caras miren miren el sello de arriba que bonito me dan ganas hasta de llevarme la cajita pero no aquí está la cajita la bolsa de los palos de donde se meten los palos de golf y ahí dejaron las bolitas pero no la verdad que la cama me sacó de onda de amesí o no está hermosísima guau está blanca como la nieve miren qué hermosa bueno así que me la voy a subir pues ya voy a empezar a desarmarla voy a ver si traigo un tornillo ahí para quitarle los de estos para no llevar todo así el armazón pues completo y pues comenten medio ustedes qué les parece la cama a mí la verdad que me sorprendió de esta de peluche así que bueno ahora sí me voy a poner a subirla vamos a darle bueno este sí está bueno miren este está aquí en la banqueta en la mera orilla de la calle miren ya aquí está la calle como pueden ver y qué raro que los pusieron aquí con que alguien los agarró pero bueno voy a dejar ese y me voy a llevar este que está bueno el otro pues ya tiene rotita esta parte de ahí miren ven así que bueno no me voy a llevar esto ya empezó a llorar el niño no sé qué vaya a hacer de la no se crean en la zona ames miren y dejaron el cargador el cable la batería está aquí adentro a ver estará a ver a ver a ver ahí está y si ahí está y no van a creer algo que que no hace muchos ya tiene algunos meses que puse en el amazon porque dije me lo voy a comprar aquí está miren para mi baño no no puedo creerlo siempre que piensan algo me aparece miren el carro qué bonito está oh my lord a ver prende pues no no sé nada pero pero ha de estar descargado y el perrito empezó a ladrar así que me voy a apurar miren esa carita a carita cuando toda dormida todavía casita pero ya está podrida miren se puede reemplazar yo sé que sí pero no no me va a acabar en la camioneta así que está bien bonito el carrito miren qué bonito y obvio este miren esta cosita de bebé también me lo voy a llevar este la bicicleta pues no sé ustedes cómo la ven y me la llevo no bien yo creo que sí 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 también me la voy a llevar pobrecita no hay que discriminarlo así que bueno me voy a empezar a subir porque como pueden escuchar el perrito está a todo lo que da qué bonito carrito está nuevo está limpiecito tiene bueno su color está de peluche hasta yo que pues y si me subo yo yo entro aquí fácil eh facilito ay tú me encantaste este me encantó ahorita que llegue lo voy a poner en el baño de mi casa de una divino así que bueno ya cállate y empiezo a subir las cosas ya bueno ya las dejo ahora sí y me empiezo a subir las cosas miren aquí esto es lo único que hay miren en este cochinero bueno en este montón que pues sí es puro pura puras cajas cajas y cajas y miren es lo único que hay que hermosa y está nueva solamente está empolvada miren y ya me apuro porque estoy en medio de la calle y me vayan a empezar a pitar ahorita miren ahí hay más cajas así que aquí lo voy a echar a la camioneta y vámonos vámonos porque estoy a media calle bueno miren aquí ya llegué a otro montón este cuadro me dan ganas de llevármelo está roto de aquí el vidrio miren me dan ganas de romperle el vidrio y nada más que quede pues el sol el plástico el cartoncito porque está en buenas condiciones y está bien bonito me gustó el cuadro y miren qué pasó acá miren qué pasó aquí miren todo lo que sacaron aquí ahorita aquí atrás están haciendo yarda atrás como a dos calle citas pero esto está tirado aquí en la calle miren en la banqueta entonces esto es basura y miren los cuadros qué bonito el dinosaurio saluda hola hola amigos cómo están no olviden de suscribirse otra vez regalar los la ex salí y seguirse suscribiendo qué bonito gracias miren todo lo que sacaron aquí cosas de navidad miren ahora les juguetes juguetes aquí más juguetes miren la bolsa miren aquí está está pues sí eso es una es una a ver es una casita y es así está entera no como la de ayer que sí estaba rota ahí está miren se me dice que aquí en todos estos juguetes vienen este las partes de de la de la casita que fuera siendo real miren y yo de boba voy y lo agarré y estos dicen que son los más malos los negros dicen que son los más este peligrosos en mi casa de repente me salen blanquitos o sea amarillos pero dice que esos no hacen tanto daño como esos la verdad yo nunca he mirado uno negro en vivo pero bueno miren o estas son las cosas de la de la casita que les dije miren a ver esto qué haces tú aquí ahí tiene la etiqueta de que estaba nuevo miren aquí traía el precio qué bonito dinosaurio bueno la verdad que aquí sí que se se sacaron se pasaron miren ropa en esta bolsa hay ropa muchos calcetines aquí muchos calcetines juguetes a ver esta esta cajita está pesadita no sé qué vaya a tener si las si las tiene a ver oh my lord miren si tiene las cosas están nuevas sopes ahí también hay juguetes miren wow los shoes miren los shoes de militar wow a ver esta caja no sé que también vaya a tener adentro bueno esta no pesa este es como de un rifle algo así no sé a ver vente tú bueno me voy a empezar a subir todo esto porque es mucho y este me voy a dar unas vueltitas más aquí porque están haciendo yarda y maybe maybe compre en las yardas porque también compro a ver aquí y ya de ahí me voy a pasar a otro traque ahí abajo parece que hay una computadora a ver no más juguetes miren más juguetes así que bueno amigos los voy a dejar tantito y me voy a empezar a empacar todo esto y pues voy a seguir buscando aquí mismo a ver si me llevo a encontrar otro montoncito como esto así que bueno voy a empezar a subir bueno miren ahora lo que me acaban de encontrar ya casi estoy por irme yo casi prácticamente siempre me voy como a las de 3 a 4 es mi horario en el que pues ya paro en el que ya me voy a mi casita y ya casi ya pues ya me estoy viendo ya van a dar pues son las dos no una o dos horitas más y ya este ya me tengo que ir y miren este carrito que hermoso está este pues yo creo que apenas están limpiando el garage como pueden ver está abierto no voy a hacer tanto show no voy a hablar tanto porque este ahí están afuera los dueños pero este sí miren me gusta miren trae para echar que el vasito de agua del baby está muy bonito la verdad el color todavía está intacto y aquí también tiene para el agua de la persona miren quien vaya empujando el carrito que bonito y la carriola pues ni se diga una lavadita y no la verdad que si está nuevecita estaba en buenas condiciones guau y aquí que dejar una bolsita pero me hubieran dejado un dólar ahí que no se crean qué bonita casi casi me dan ganas hasta de tener otro baby en la verdad no no se crean no no ya no ya miren qué bonito oh qué bonita y son de esas deportivas porque son de tres llantitas bien para que salga la mamá a correr con el chiquillo y arriba y el carrito pues a ver ni lo he calado el carrito no pero si tiene sus cuatro llantitas sí sí está muy bueno así que pues a ver no voy a hacer tanto ruido no hagas tanto ruido carrito a ver esta mente para acá aquí también así que voy a bajar la tapa de la camioneta la verdad que no le he compuesto el golpe miren no le he compuesto el golpe la verdad me sale como en 600 dólares la compuesta y pues ahorita ahorita ando alucinando un poquito ahorita no tengo tanto dinero para componerla pero bueno luego luego chiquita ya tú sabes que yo te voy a arreglar todo lo que tengas así que bueno me voy a subir las cosas bueno miren ahorita que me encontré la carriola y el carrito pues ahí está una vuelta miren la calle da una vuelta así una curva pues y miren lo que dejaron aquí afuera miren oh my lord pueden ver esta es una ya sé la marca que es esta a ver me voy a acercar ay no está bien este pesadita y yo pensé que iba a estar así como aguada pero no está súper este pues así como pues está así dura no está aguada no y miren lo cuidada que la dejaron con los tapes para que pues cuando la sacaron no se abrieran y así que cuidadita y arriba pues una aspiradora nomás que no trae no lo entiendo yo esas aspiradoras pero me la voy a llevar en serio miren qué hermosa cajonera y santos cielos y dónde la voy a echar traigo pues ya algunas cosas en la camioneta y no sé si voy a tener espacio pero ya me la voy a llevar aquí en la puerta de hoy hoy ya me golpeó aquí me ya me dio un chamorrazo aquí en esto ahora bueno voy a bajar este la tapa está y aquí me la voy a tener que llevar pues ahí ya que a ver una vez qué bonita qué cuidada ay no así ya no la quiero porque la cuidaron mucho no así ya no si no se crean si me la voy a llevar estoy hablando bajito porque hay personas detrás de mí y van a decir que estoy loca así pues a ver a ver por lo pronto voy a ir bajando esto lo voy a poner aquí y voy a hacer escándalo ahí 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 va ahí va eso así a ver o esto es como el cargador me parece sí órale si no sé si me la voy a llevar porque miren ahí se mete y aquí está el cargador me órale no sé si nunca nunca me he llevado una de ésta pero ésta sí me la voy a o no pues está achatada de aquí no sé qué quiera decir que no funciona tiene comida no sé si eso significa que paro de oyeron eso no si funciona y aquella parte empezó a girar como loca no si aguántame tantito me voy a subir este me voy a subir la caja negra y ahorita vengo por ti qué es esto para pintar hay trae un señor demostrando para qué es no sé para qué es pero también me lo llevo así que bueno voy a subir la caja negra bueno miren ya que ya la subí la puse pues aquí en la tapa miren ahí va en la tapa me cupo un poco para allá acomodé más o menos lo que pude hasta allá así que bueno ahora sí me despido me voy porque ya son casi las tres y a esta hora pues yo ya paro así que bueno amigos espero les haya gustado este videito ya saben sigan se suscribiendo si les gusta mi contenido y este pues nos vemos este mañana o el domingo con otro vídeo más así que cuídense nos vemos y